Tiene que ver esto con la denuncia de la Unidad de Información Financiera sobre el Clan Barakat, un clan familiar con negocios lícitos e ilícitos en la triple frontera, fundamentalmente en el edificio Pallé de Ciudad del Este, que tiene que ver con el financiamiento del terrorismo puntualmente con la rama radical de Solá. Están allanando tres casinos en la ciudad de Puerto Iguazú. Estos son el casino del HCI, el del Café Central y también del Panoramic, que están dentro de la denuncia que hizo la UIP sobre esta metodología bastante extraña en la cual este clan ganó 10 millones de dólares en premios cuando se daba también una situación extraña en donde en cada uno de los ingresos que hacían en Argentina no declaraban dinero y cuando salían tampoco lo hacían, por ende no se sabe de dónde sacaron el dinero para hacer las apuestas ni tampoco a dónde se fue el dinero de los premios. Por eso, a raíz de esta denuncia que hace la UIP, que en su momento ordenó detectar en primer lugar, en el caso de que se encuentren bienes registrables en blanco de este clan en la Argentina, congelarlos posteriormente, también se generó una denuncia en la justicia federal que instruye el juzgado federal de El Dorado, que es el que precisamente llamó a Gendarmería hoy para que realice estos allanamientos en tres casinos de la ciudad de Puerto Iguazú ya en la parte argentina de la triple frontera. El asor del allanamiento figura secuestrar todo tipo de documentación ya que se quiere tener en cuenta a ver si los casinos prestaron plena colaboración a los documentos que pidió la UIF o si hay algún tipo de documentación que tiene que ser ahora recuperada por Gendarmería.